24 de octubre, día de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El día de las Naciones Unidas marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, quien empezó su labor tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y en la cual se definen los propósitos y principios de la organización y los procedimientos para la solución pacífica de controversias, es decir, actuar siempre en paz. La ONU fue creada con el propósito de solucionar los problemas de la humanidad. En 1945, cuando se creó la organización, fue llevada a cabo por solo 51 países, que son los miembros originales, entre ellos Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, Egipto, Estados Unidos, Reino Unido, nuestro país, México, entre otros. Posteriormente, el número de países de la ONU ha ido creciendo. Actualmente, de los 194 países que hay en el mundo, 193 forman parte de él. La única excepción es la ciudad del Vaticano, que prefiere mantener el rol de Estado observador. En el año 2015, la ONU adoptó un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, en donde todos los seres humanos del mundo pueden hacerse partícipes. Algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos. Cada año, el 24 de octubre, celebramos el Día de la Organización de las Naciones Unidas, porque representa la unión de los países, quienes caminan de la mano, trabajando de forma colaborativa para hacer valer los derechos humanos, por la paz y el bienestar del mundo. Gracias. 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 Gracias.